El capítulo final de Éxodo describe la etapa final de la construcción del tabernáculo y su consiguiente inauguración. Cierra con una nota sobresaliente de la presencia de Dios llenando con su gloria el tabernáculo. El trabajo se realiza de forma sistemática. Primero se arma la carpa, después se colocan los muebles y tan pronto como se lleva el arca al lugar santísimo se coloca la cortina delante de ella. Después de terminado el segundo compartimento, el lugar santísimo, el primero que es el lugar santo, es equipado con la mesa, el candelabro y el altar de oro del incienso. Posteriormente se cierra también con una cortina. El atrio se erige sólo después de haber colocado el altar de bronce y el lavabo frente a la entrada de la tienda. Después la abertura en el frente de la cerca se cierra con una cortina y así se ensambla toda la estructura. Luego que se dan las instrucciones con respecto al armado del tabernáculo se le indica a Moisés que unja toda la estructura, primero la tienda, después los muebles dentro de las dos habitaciones, después el altar, la fuente que estaban afuera. Después de eso, Aarón y sus hijos fueron ungidos como parte de su consagración al sacerdocio. El Señor ya le había dicho a Moisés en el capítulo 29 que esto había de hacerse una vez terminado el tabernáculo. El aceite que había sido preparado según una receta especial era un símbolo del Espíritu Santo que vendría sobre las copias de las cosas celestiales y las personas que habrían de servir como sacerdotes. Las dos tablas de piedra que contienen los diez mandamientos fueron colocados en el interior del arca del pacto. Ellas conforman el núcleo del tabernáculo, representan la voluntad de Dios y reflejan su carácter, pero están cubiertas con el propiciatorio, el asiento de la misericordia. La realidad de nuestra relación con Dios difícilmente podría haberse expresado más claramente que con esta imagen. Los diez mandamientos vinculan nuestro comportamiento moral al carácter de Dios y al mismo tiempo a nuestra condición pecaminosa que nos condena. Pero los diez mandamientos están cubiertos con el propiciatorio, el lugar donde se rocía la sangre del sacrificio. Si la ley nos hace tomar conciencia de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos hace tomar conciencia de nuestra salvación. Tanto las tablas de piedra como la nube atestiguaban de la gloria de Dios y ambas estaban destinadas a guiar al pueblo de Israel. Hoy los diez mandamientos continúan vigentes y eficaces para ayudar a transformarnos a fin de que nuestro carácter se asemeje a la gloria de Dios en Jesucristo. La nube representa al Espíritu Santo que de manera misteriosa y asombrosamente práctica, día a día continúa su obra mostrándonos qué camino seguir y dónde poner nuestro pie. Amigos, el éxodo no es sólo el relato de una nación que abandona la tierra de la esclavitud, sino que también es una marca, una señal, una forma de flecha que apunta a la tierra prometida. ¿Formas parte del actual pueblo de Dios que camina rumbo a la tierra prometida, la Canán celestial? Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a formar parte de tu pueblo que camina rumbo a la Canán celestial. Ayúdanos a ser agradecidos y aprender de la entrega como también a aprender para no repetir los errores de tu pueblo en el pasado y vivir íntimamente en la tierra con Jesús para que muy pronto podamos vivir íntimamente contigo por la eternidad. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo. Dios los bendiga y será hasta mañana si Dios quiere. Amén.